Pasajeros, continuando con la programación de Medio Pasaje, llega tu segmento favorito, Mundo Artístico. Esta semana nuestro amigo Martín nos hablará sobre el reestreno de la película Avengers, que sigue en cartelera y que muchos de nosotros queremos verla más de una vez. Además de ello también... Hola, Gru, ¿cómo está? Aquí está Gru, amigo. Saluda a los pasajeros, Gru. Yo soy Gru. Gru, y coméntame, ¿qué estás haciendo en este nuevo reestreno? Yo soy Gru. ¿Y apareces en los ocho minutos de más? Yo soy Gru. Listo. Genial. Bueno, pasajeros, vamos a ver la nota. Comenzamos nuestra cartelera de la semana con un interesante y singular reestreno. Avengers Endgame vuelve a la pantalla grande para sorpresa de todos nosotros. La novedad de este reestreno es que podremos apreciar siete minutos de material extra, agregado a la historia que ya todos conocemos. Se rumorea un nuevo tributo a Stan Lee y escenas eliminadas del corte final. Sí, pasajero, quédate hasta el final, porque esta vez gozaremos de los acostumbrados post-créditos. Y a veces es lo mejor que podemos hacer. Medio pasaje, siempre atento del séptimo arte nacional, anuncia el estreno de Deliciosa Fruta Seca. Importante film donde actúa nuestra recordada primera actriz, Claudia Damert, y que narra la historia de María Alicia, un ama de casa que al enviudar y enfrentar dificultades económicas, necesita valerse por sí misma. Descubriendo que a los 60 años ha llegado el momento de comenzar a vivir. Solo quiero desaparecer. Continuando con nuestra cartelera, les presentamos, esta vez Max se enfrenta a grandes cambios. Su dueña será mamá por primera vez. También conocerá a Rooster, un perro granjero que le enseña a dominar sus miedos. Por otro lado, Gidget trata de recuperar el juguete favorito de Max, que está en un apartamento lleno de gatos. Y Snowball tratará de liberar a un tigre de sus captores. Y para los amantes del terror, Annabelle vuelve a casa. La muñeca poseída vuelve más siniestra que nunca. Y en esta tercera entrega de la franquicia del conjuro, Ed y Lorraine Warren intentan encerrarla bajo llave, colocándola en una vitrina bendita como máxima medida de seguridad. Pero esto solo ocasionará que Annabelle despierte nuevos espíritus malignos. Estamos seguros que no te esperas este final. Pasajeros, ya saben, todos a visitar el cine esta semana. Ahora sí llega la ruta teatral a cargo de nuestro amigo Martín, quien nos dará muchas opciones para visitar el teatro. Vamos con la nota. Medio Pasaje nos presenta en esta oportunidad una interesante y original propuesta escrita y dirigida por Alejandro Clavier, quien buscó por algún tiempo y por intermedio de casting a cinco actores venezolanos que radiquen en Lima para recrear junto a la actriz peruana Alejandra Guerra una singular adaptación de la milenaria historia de origen cretense Electra. De esta manera, Mirelis Rodríguez, Alejandra Guerra, Ricardo Ospina, Jesús Sosa, Rosalind Sosa y Johan Escalante dan vida a una trágica comedia llena de intrigas ingeniosamente adaptada en un espacio y tiempo donde se intercalan las duras épocas de la década de los 80 de nuestro país con la actualidad de una Venezuela migrante que lucha por surgir de sus problemas. Nuestras expectativas desde que empezamos este proyecto han sido muy grandes. Nosotros nos estamos reencontrando nuevamente con el teatro aquí en Perú. Yo hago teatro desde que tengo seis años y yo dejé obviamente mi carrera allá en Venezuela y llegar aquí y retomar y que el teatro a la plaza nos abriera las puertas, hablo de parte de todo el elenco, ha sido maravilloso. Entonces encontrarme con esta obra, con Electra, un proyecto tan lindo que también incluye lo que está pasando en mi país, es maravilloso. Bueno, espero que sea una cosa muy interesante, que inspire un poco de pensamientos sobre la situación actual, sobre todo los migrantes venezolanos en el Perú. Ustedes que están viendo este programa, no se pierdan Electra. Vamos a estar de jueves a martes a las 8 de la noche y los domingos a las 7 de la noche. Esta obra nos deja como mensaje el impacto psicológico, social y personal que experimenta un ser humano al alejarse de su país de origen en búsqueda de un futuro mejor. Los invitamos pasajeros esta semana a ver Electra. Pasajeros, ¿cómo están? Esta semana tenemos como invitado al cantante Emilio Jaime y San. Emilio, cuéntame, ¿cuánto tiempo ha ido en la música urbana? Bueno, la música urbana comencé en el 2017, en diciembre, pero no hice nada de música hasta más o menos mitad del 2018. Así que mi carrera musical la cuento desde junio del 2018, aproximadamente en un año. Perfecto. Y coméntame, San, ese productor de la canción, háblame de él un poco. Bueno, que te lo cuente él. San, coméntame. Bueno, como ustedes bien saben, ya a los pasajeros estamos promocionando el lenguaje, el lenguaje por primera vez acá en Perú. Hace aproximadamente un año nos conocimos con Emilio, le produjo un tema que se llama Buscándola. A raíz de eso, Emilio fue a Medellín, hizo sus dos, tres, cuatro canciones. Entonces, a raíz de eso, Emilio ha estado muy contento con Colombia, Colombia le ha abierto las puertas a Emilio y empezamos a hacer una relación muy fraternal. Después de eso, hicimos el lenguaje remix, es una versión que ya había salido y pensé en Emilio y Emilio le puso el toque y bueno, aquí estamos promocionando el lenguaje. Estuvieron en el CINNAMON Fest, ¿con qué artistas estuviste? Bueno, en el CINNAMON estuve invitado especial a San, que justo llegó el mismo sábado y lo metí ahí a cantar el lenguaje, fue el estreno del lenguaje en vivo. Y que tuvo muy buena acogida, ¿no? Porque la cantamos por primera vez y la gente de una vez se la aceptó. Bastante buena aceptación. Y otros artistas nacionales, estuvo Ecio Lido, estuvo Leslie, estuvo Rae, Nicole Fabre, bueno, bastantes artistas nacionales. Los bacanos. Los bacanos también. Bueno, ¿se van o te vas a Chile para almobestar arena? Bueno, sí, me voy a Chile al almobestar arena. Sico metiéndolo que me lleve, vamos a ver si me lleve. Me voy a Chile al Movistar Arena ahí a cantar, al lado de bastantes artistas reconocidos mundialmente. Estoy súper contento. Me están dando 10 minutitos ahí, así que esos 10 minutos van a ser los mejores de mi vida hasta ahora. De verdad que sí. Solo quiero, quiero que tú me vences, como la última vez, y despacio recorrer tu piel. Solo quiero, quiero que tú me vences, como la última vez, y que mi lienzo sea tu piel. Y yo te conozco bien, no me puedes confundir con mirarte, ese es lo que me quieres decir. El fin entre tú y yo, difícil de conseguir, que yo no paro cuando tú quieres seguir. Solo quiero que me beses. Tienes lo que me enloquece. Te quiero siempre y no solo a veces. Quiero repetir desde antes que empiece Aquí soñando contigo es lo que amanece Sé que tú no eres igual que nada te impresiona Sé lo que te pone mal y lo que no funciona Llegué hasta ti hipnotizado por tu aroma Me pidió un beso y hablamos el mismo idioma Ay, solo quiero, quiero que tú me avanzas Pasajeros, ahora sí llega una amena entrevista que realizó nuestro amigo Anthony A nuestros amigos Carlos Prado y Luis Enrique Quienes participaron en un programa de imitación Ahora nos hablan su carrera como solistas Vamos con la nota Voy a regalarte corazones para así demostrarte Que tengo millones de razones y podré enamorarte Que de una batalla con tus besos nadie sale ileso Pero por tu amor vale la pena y lo confieso De todos mis secretos eres el que más quiero gritar Siempre has sido tú la que me quita el sueño Quisiera ser tu dueño Luis Enrique cuéntame, ¿cuánto tiempo hay en esta locura de la imitación? Ah, la locura, bueno ya tenemos desde hace como 4 o 5 años Antes de imitar a Ezio fui con otra imitación Y bueno ahí el equipo de producción me dijo Oye, no ya no imites a él, te pareces más a él Y yo no lo conocía Y ahí fue que chequeé en las redes sociales Y ahí me di con la sorpresa Y bueno dijimos, va, si la producción lo dice Si en mis brazos todo está mejor Pero siempre has sido Pero siempre has sido tú Bueno, tú me comentabas antes de iniciar la entrevista que estabas realizando ya una producción propia, ¿verdad? Ah, claro Sí, justamente ahorita estamos con el avance Ya de, bueno ya terminamos la canción Unos que otros arreglitos Y falta, faltaría solamente la producción musical ya de la canción Ya terminamos la aleta, tenemos los acordes La canción es bien bonita Bueno, ¿te vas a lanzar como Luis Enrique tal cual o con el nombre de una banda? No, 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 como Luis Enrique Jiménez Así, nombre, ese es mi nombre artístico Luis Enrique Jiménez tal cual Y bueno, estamos ya a punto de lanzar Ojalá que para este año ya se lance la canción No soy como Mariah Carey Con un jacuzzi lleno de agua ebia Pero tengo una chocita en la playa Pa' que te bañe con agüita de mar Ricky tiene cara linda Enrique Iglesias en los millones Se aventura a las mansiones Pero yo tengo tu amor ¡Fuerte! Bueno, hace cinco años empecé imitando a este artista Que fue demasiado difícil Pero aquí estoy Participé en el 2014 en el concurso Yo Soy Como imitador de Bruno Mars Y a raíz de eso pude conocer más temas de Bruno Mars Y bueno, a raíz de eso la gente también me sigue Todos los domingos a las 7 de la noche Tengo un canal en YouTube Que me pueden buscar como Carlos Prado Cover Porque si no pones Carlos Prado sale otro Carlos Prado Entonces Carlos Prado Cover más rápido Y ahí bajo todos los domingos a las 7 de la noche Un nuevo cover con la producción de KGB Music Estoy muy feliz Estoy muy emocionada con lo que se viene Es algo diferente a lo que es la imitación Porque en la imitación hago funk Hago R&B Hago pop en inglés En cambio en esta producción nueva Como Carlos Prado se viene música urbana Y por ahí mezclamos trap Un poquito de trap soul Y todas esas notitas así urbanas chéveres Me pueden ubicar en Facebook como Carlos Prado En Instagram como Carlos Prado Música Y en YouTube como Carlos Prado Bueno amigos, llegó el momento de despedirnos Recuerde seguir viendo la programación de Medio Pasaje Y ya saben, lo mejor del cine, el teatro, la música nacional e internacional Lo vas a ver aquí en Mundo Artístico ¡Chao!